Quince guasugtira un huepo, tiberio ta, romapo yauratuko, judiapo entok pilato, erodes galileapo, felipe ituriapo entok traconitepo, lisanias entok abiliniapo, anasta entok caifasta humbueretio popotua cobayotuko, dios juanta uno oka, ania seepariapo a anello, jordan mayuat, batoguamta entok dios taubicha jiapsi, quakti guamta noximei. Isaías profeta ta hiokteri benasi inelagiapo, jiavi mecca ania seepariapo chaye, seinyortabo omem tukte, ilibo om entok emru tuktea. Simei wame buia hohoroim nanauitena, kume chocho poliam entok kauim, kume bo chachakuim lutukteana entok kume bo lulumuim tuktena. Simei wame buia hohoroim nanauitena, kume bo chachakuim lutuktena. Simei wame buia hohoroim nanauitena, kume bo chachakuim lutuktena. Kumean niisho, kume tukzea, kume fohowim utukteak. Simei wame buia huge ba abramta te achaipo, xipure dios kya imi tetapo, nere ara amyagwa, kume abramta uusim, kume obama bu tumtebua ham, huya oo oo na wapong kechali. Simei wua oo oo katuk teakame, kuttea waka ta hiu himmana. Esto es usted junto ya, ¿no? Esto es usted. 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 L bedeutet. Ahora, ята.